Hoy el programa Diálogo sin Frontera tiene la satisfacción de recibir la profesora María Jimena Senatore. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por estar aquí, es un placer para mí. La profesora Senatore es profesora en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, que es el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina. Ha estudiado en diferentes países, en España, en Estados Unidos, tiene una larga experiencia internacional y acaba divulgar un libro por la editorial internacional Springer en Nueva York sobre el tema de la arqueología de contacto, que es justamente lo que vamos a hablar hoy sobre la arqueología de contacto. Entonces, profesora Senatore, la primera cosa es que la gente está acostumbrada con la idea de arqueología como algo que se refiere a cosas muy antiguas, a la prehistoria. Y en este caso, la arqueología de contacto se refiere al mundo moderno, al mundo a partir de los años 1500. Entonces, la primera pregunta sería eso. ¿Cómo podemos caracterizar esta arqueología de contacto? Bueno, hablar de arqueología de contacto es hablar del encuentro cultural que se da a partir de la expansión europea a América. La arqueología de contacto es arqueología del colonialismo y es un proceso que se inicia, de alguna forma, con la expansión hacia América, pero es un proceso con una profundidad temporal y una expansión en el tiempo mucho más amplio que lo que normalmente uno entiende como el momento de encuentro. Si bien el término arqueología de contacto es un término que habla de este o que transfiere con una idea del primer contacto, el primer encuentro entre distintas culturas, la idea es que la arqueología de contacto es mucho más amplia y aborda una problemática como el colonialismo que es compleja, tiene una magnitud global y también tiene diversas situaciones particulares que se dan a lo largo de todo el continente americano y en el resto del mundo. O sea que la arqueología de contacto es un campo de especialización, de alguna forma, dentro de la arqueología, muy vinculada a la arqueología histórica en América y que enfoca diversas, muy diversas y múltiples problemáticas y temas. Dentro de la cuestión de contacto, hay muchos estudios y el investigador británico Chris Gusten, que es un prehistoriador, pero también ha trabajado con temas históricos. De todas maneras, él defiende la idea de que contacto es algo que está casi radicado en el ser humano, en el sentido que desde los principios de la humanidad siempre hubo relaciones de contacto y que el colonialismo tampoco es algo moderno, el colonialismo en la antigüedad griega, después romana. Entonces, este y este mismo autor después llega al colonialismo moderno. Entonces, la pregunta, profesora Senatores, digamos, ¿cuáles, desde su punto de vista, son las características del colonialismo a partir del capitalismo del siglo XVI? ¿Cómo sería diferente en relación a la idea más amplia de contacto cultural precapitalista? Sí, es muy interesante ese punto porque, digamos, yo también acuerdo con las ideas de Gossen, o publicadas por él, de que el contacto no es nuevo, digamos, se ha dado desde el inicio de la humanidad, digamos, el contacto entre distintos grupos. Tampoco es nuevo la expansión colonial o la colonización, mejor dicho, de nuevos espacios, tenemos casos en la antigüedad, o sea, esto no es nuevo. Lo que sí es que cada momento, obviamente cada momento histórico, tiene sus particularidades y para poder estudiarlos, de alguna forma, uno tiene que entender ese contexto de expansión particular. Cuando yo antes me refería a que la arqueología de contacto está vinculada a la arqueología histórica, es lo que normalmente se entiende por arqueología de contacto en América. Es verdad que si esto uno lo mira desde una perspectiva mayor o se aleja en el tiempo, el proceso de contacto y de colonización se da a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora bien, lo que sucede a partir de la expansión europea es que este proceso está, de alguna forma, de la mano de la expansión capitalista. Y la expansión capitalista sí es propia de, digamos, de la modernidad. De alguna forma está vinculada al capitalismo, modernidad y el encuentro cultural que se da en América. Es todo parte de un mismo proceso y tiene ciertas particularidades. Lo que para mí define ese momento es la expansión capitalista, no tanto el encuentro y no tanto la colonización, sino que se da dentro de un marco amplio, porque el capitalismo no es solo económico, digamos. Entonces, ese tipo de encuentro y ese tipo de colonización está enmarcada dentro de lo que es la expansión capitalista, que no termina ahí, o sea, que continúa. Es lo mismo que el colonialismo. El colonialismo no es un proceso que tiene un principio y un fin. Es un complejo proceso social que sigue y que sigue en marcha, de alguna forma, actuando. Entonces, está claro que, digamos, la particularidad está ligada al capitalismo moderno, finales de la Edad Media y modernidad, hasta el presente. En este contexto, hay muchos estudios sobre el contacto cultural y sobre el colonialismo, desde el siglo XVI hasta hoy, con atención a dos aspectos, que son los textos literarios, textos en general, documentos, digamos. Y también lo que podemos llamar de narrativas, es decir, también siempre dentro del campo discursivo, la manera como las personas que escribían, que no eran muchas, pero de todas maneras, cómo ellas describían esta política entre imperios o entre polonizadores y colonizados. Y entonces, ¿cuál, digamos, la contribución específica de la arqueología como estudio de la cultura material dentro de eso, es decir, como campo específico del estudio del colonialismo? Bueno, el aporte de la arqueología es, desde mi punto de vista, no solo concentrarse en el estudio de la cultura material para este periodo, sino también poder lograr una aproximación integral con el estudio de lo escrito. Lo escrito en un sentido muy amplio, narrativas, o sea, desde el punto de vista de entender a los textos como narrativas, o también de cualquier tipo de documento gráfico, mapas, planos, figuras, pinturas, lo que sea. Es como que poder en este momento de la expansión capitalista, se puede entender, digamos, el fenómeno que uno está trabajando a partir de la integración de distintas fuentes. Y a mí me parece que ese es el punto de mayor riqueza de la arqueología histórica que he estudiado en este momento. También, digamos, cuando digo la integración de diversas fuentes, estoy hablando realmente de una integración, no de una sumatoria de aproximaciones, sino lograr que se integre y que se logre mostrar una nueva dimensión de estudio. No tanto decir, bueno, los documentos dicen esto, lo material está mostrando esto, sino lograr entender que todo es parte del mismo proceso y que los documentos también son materiales. O sea, que lo escrito, lo que se ha escrito en ese momento, es parte de ese proceso y se conserva también como objeto. Y tiene una estructura y tiene una forma, además del contenido, de lo que dice, por un lado. Y por otro lado, lo que dice y cómo se lo dice y a quién se lo dicen, entra dentro de todo este terreno de estudio discursivo, de estudio de las narrativas, que también es toda una fuente de estudio sumamente rico, pero siempre en conjunción con lo material. O sea, lo material está en todo, desde mi punto de vista. Sí, bueno, este es un punto que el arqueólogo británico Matthew Johnson había desarrollado ya hace algún tiempo, desde los años 90, esta cuestión de la integración o materialidad de la documentación escrita y el aspecto discursivo de la cultura material. Entonces, la especificidad ahora que le voy a preguntar, profesora, es sobre el contexto americano, porque Matthew Johnson naturalmente estaba, aunque trata también un poco del mundo, digamos, pero estaba más centrado en la cuestión, digamos, europea. Y entonces la pregunta es, este contacto, cómo esta conjunción de estudios, de narrativa y de cultura material se puede o se está haciendo aquí en relación al continente americano, naturalmente en relación a Europa y al resto del mundo, pero digamos, la especificidad de nuestro continente. Bueno, es algo similar a lo que propuso en su momento Matthew Johnson, pero claro, en el contexto americano el tipo de fuentes que uno trabaja o que se trabaja, porque obviamente hay una diversidad de documentos y de particularidades de lo local muy amplia en América y lo material también es, digamos, particular de cada situación. A mí me parece que lo que se está logrando de alguna forma con esta visión es superar una instancia de intentar confrontar a ver si lo que dice lo escrito es la realidad o tratar de contradecir que la historia no fue como dicen los documentos, sino que lo material está mostrando otra cosa. Me parece que eso fue una etapa anterior y que se dio en la Arqueología Histórica Americana, donde se buscaba contradecir las fuentes escritas o corroborar lo que había escrito y lo que se contaba una historia. Ahora me parece que el momento que se está desarrollando en esta instancia es lograr entender esta integración mirando documentos y cultura material como parte del mismo proceso, pero entendiendo las particularidades de lo que es, por ejemplo, la documentación producida como parte de la administración colonial. En ese sentido me parece que es diferente a lo europeo, bueno, el caso de inglés, ¿no es cierto?, británico. Cuando uno trabaja con documentos producidos por la administración colonial española, por ejemplo, entiende ese corpus documental como parte del sistema que no necesariamente tiene que ver con una realidad americana, sino que lo que tiene que ver es con una realidad de organización estatal que está ocupando un nuevo espacio y está de alguna forma construyendo ese nuevo espacio desde lo escrito. Entonces uno observa en los documentos y en lo material esa construcción de América o de cada situación de colonización americana con la idea de criticar o de leer críticamente esos documentos. Esa es la diferencia, me parece fundamental. Por ejemplo, cuando uno lee documentos que tienen que ver con un proyecto particular de colonización y estudia un asentamiento colonial, como es el caso que yo desarrollé, por ejemplo, en mi tesis doctoral hace muchos años, lo que observaba era que los documentos hablaban de esa realidad de una manera, la construían de una manera y en lo material se construía, si bien de otra manera, pero respetando las ideas que subyacían ese plan. Por ejemplo, en ese caso, el caso de la colonización patagónica del siglo XVIII, lo que se veía era que se construía una idea de esa sociedad que, si bien no correspondía con la realidad material, la idea que subyacía a eso, que era la idea de una sociedad basada en una familia mononuclear, digamos una mononuclear, la unidad familiar como unidad de producción y de consumo y como base de la sociedad, estaba presente tanto en esta construcción discursiva como en la construcción material, que no tenía que ver con la realidad. Por ejemplo, en el caso de lo que yo hablo de la familia mononuclear, se construían familias que no eran familias, se las organizaba de una forma mononuclear, tomando un viudo, una viuda, un huérfano, y parecían familias, pero cuando uno indagaba un poco se daba cuenta que no, que eran familias construidas en los documentos. Pero cuando uno también iba al sitio arqueológico entendía que cada casa respondía a una unidad familiar particular. No importaba quién viviera adentro, pero lo importante era que cada unidad material representaba esa idea de unidad familiar, que también era armada de alguna forma, pero que eso era la base de este proyecto de poblamiento, que se basaba en eso y que cada familia era igual, o sea, con condiciones de igualdad iniciales. Entonces todo eso estaba inmerso en esta integración, pero era parte del discurso colonial para este caso en particular. O sea, yo no busqué mirar si lo que decían los documentos era lo que yo encontraba en el sitio arqueológico, pero lo que entendía es lo que subyacía a estas dos construcciones. Ambos están construyendo un espacio nuevo, una sociedad diferente. Justamente eso fue el proyecto, crear alternativas a los problemas europeos, bueno, españoles de ese momento. Pero lo interesante de ese caso, por ejemplo, fue encontrar esa integración en las ideas subyacentes, más allá de lo que decía y lo que se veía en lo material. Eso es un ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, profesora, muchas gracias por participar del programa. Yo estoy seguro que nuestro público se quedó muy esclarecido sobre una cuestión tan compleja, con palabras tan sencillas y claras. Entonces, muchas gracias por participar del programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Y con esto yo invito a todos a asistir a este y a otros programas Diálogos sin Frontera en el sitio de la televisión de Unicamp, RTV Unicamp, y también en el sitio YouTube RTV Unicamp, donde están este y todos los otros programas. Y con esto invito a todos al próximo programa Diálogos sin Frontera. Gracias por ver el video.